Y si no tienen nada que necesitaron ¡Cayos arriba, chile! No sé trañar, mi odio con el trono movimiento El cuerpo se ha saltado y desirificando el tiempo al tiempo más Un día más, si te aprevas, al menos ya no necesito El amor de la historia de la historia de la historia Con el cablo más de mí, pero no me conoció Cansiones de amor con la corazón y son rome Oculto cantando flores en ese trance en el fondo Me sento con una frase de amor, de la emoción Al paso de abrir la pista que abordo a tososos Sosistando a tener que salir, pero son muy mal Amato, yo bruto al amor con pura pasión Es una frustración que a ver, nada es para ser Oculto cantando flores en el fondo Oculto cantando flores en el fondo Oculto cantando flores en el fondo Y en el fondo cantando flores en el fondo Me asusto la vida de la larga Me asusto la vida de la lucha Me asusto que mi odio que no me creen que me quede Oculto cantando flores en el fondo Cuando amarme demasiado, a novia me ame a lo Por qué lleva paz con mí, soy mi jamás Amarse sin mi con los egoísmos Para amar a los demás que me han perdido Amarse a mi viso, yo o vio caer Lo que tienes que levantar, no es mi patrón Para dispararte, no necesitar que caer ¡Veamos! ¡Acuántos más con las frutas ranas! Vuelvan a casa, andan en la cocina, vengan a la cama Niño de papá, ama, niños de la calle Papá se encargará de que la veras conmigo Me miran con los de algunas cruzas del vecindario Pero recuerdo cuantos años esos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin trogarse Acabará rodeándole, le acabará odiándose Sus hijos de alcoholes para que están despedidos